Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludamos en el nombre del Señor desde Tacaná, San Marcos Muchos saludos a todos y a todas ¡Les saluda! ¡Luz y Vida! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Jesús era humilde carpintero Un hombre sencillo, muy perseguido Solo por querer paz Por querer justicia Y que el amor Fuese la vida Pero lo crucificaron Su pecado fue querer La paz en el mundo Que algunos buscan hoy Jesús era humilde carpintero Jesús Era humilde carpintero Un hombre sencillo, muy perseguido Solo por querer paz Solo por querer paz Por querer justicia Y que el amor Y que el amor Fuese la vida Pero lo crucificaron Pero lo crucificaron ¡Búscalo! ¡Búscalo, hermano! ¡Búscalo, hermano! Ahí lo encontrarás ¡Gracias!